Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de cotangente de x menos cosecante de x y vamos a hacerlo aplicando regla del hospital pero antes de aplicar regla del hospital hay que fijarnos qué tipo de indeterminación tenemos aquí porque recuerden que regla del hospital se utiliza únicamente en límites con indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito en este caso si x tiende a 0 cotangente de x y cosecante de x tienden a infinito bueno eso cuando x tiende a 0 por derecha tanto cotangente de x como cosecante de x tienden a infinito así que tenemos infinito menos infinito si x tiende a 0 por izquierda cotangente de x tiende a menos infinito y cosecante de x también y en este caso tendríamos menos infinito más infinito que bueno al final sigue siendo el mismo tipo de indeterminación entonces cuando tengamos una indeterminación de esta forma infinito menos infinito lo que debemos hacer es tratar de expresar esta resta de funciones como una división de funciones en el caso de las funciones trigonométricas lo que nos va a resultar útil muchas veces es utilizar pues identidades trigonométricas en este caso las que convierten tanto cotangente como cosecante en senos y cosenos hay que recordar que cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x mientras que cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x así que colocamos esos resultados aquí y nos queda entonces coseno sobre seno menos 1 sobre seno ahora podemos restar estas dos fracciones como tienen el mismo denominador únicamente hacemos la resta de los numeradores o sea que nos queda coseno de x menos 1 en el numerador y en el denominador queda seno de x ahora que tenemos una división de funciones podemos comprobar que tenemos un límite de la forma 0 sobre 0 en este caso porque si x tiende a 0 aquí coseno de x es coseno de 0 que vale 1 y 1 menos 1 nos da 0 mientras que en la parte de abajo nos queda directamente el seno de 0 que vale 0 entonces como tenemos ahora una forma indeterminada 0 sobre 0 podemos utilizar la regla del hospital la regla del hospital consiste en derivar la función que aparece tanto arriba como abajo de la fracción es decir derivar coseno de x menos 1 y derivar seno de x y una vez que hagamos la derivada volveremos a evaluar el límite entonces tenemos que derivar aquí arriba coseno de x menos 1 hay que recordar que la derivada del coseno es menos el seno de x mientras que la derivada de menos 1 es 0 así que esto ya no lo escribimos y en la parte de abajo la derivada del seno es el coseno así que ahora tenemos menos seno de x sobre coseno de x aquí podemos volver a evaluar el límite entonces nos queda menos el seno de 0 en la parte de arriba y en la parte de abajo coseno de 0 hay que recordar que seno de 0 vale 0 así que arriba tenemos 0 y coseno de 0 vale 1 0 entre 1 es 0 como el resultado final es 0 no hace falta ya escribir el signo menos el 0 simplemente se deja así así que ese es finalmente el resultado de este límite en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular límites como este de aquí en los cuales ya tenemos indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito o infinito elevado a 0 o 0 elevado a 0 en estos casos lo que haremos es aplicar logaritmo natural y después función exponencial esto con la finalidad de transformar nuestro límite en límites que ya hemos visto anteriormente entonces en el siguiente vídeo voy a explicar este método con este límite límite cuando x tiende a 0 de coseno de x elevado a 1 sobre x al cuadrado los invito entonces a que vean ese vídeo y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios